Música ¿Pasa algo? ¿Estás callando? Estás pensando Rejala, no, no me das caso No, espera, espera Espera, espera ¿Qué pasa? Estás pensando Todo lo que dijo Nicolás Me hizo dos A mí también a todos hizo bolsa Verlojoneado así Es así Pero conmigo es Es diferente, porque Yo me siento Muy igual a él En ese sentido ¿Por qué? Porque Yo también estoy solo Estoy muy viejos Lejos Me sentí muy cerca a él cuando Cuando dijo que se sentía un forro No, para, para Es diferente, Víctor Vos estás haciendo lo que querés Del laburo no te podés quejar Estás haciendo un corto que si sale bien Puede estar premiado, loco Si Y bueno, a él no No está mal por eso Porque no puede hacer lo que quiere ¿Y por qué no tienen los viejos? Igual que yo No No, estás exagerando No Para nada Si, Víctor Vos no tenés acá a tu viejo No podés decir algo No quiero Te das cuenta de eso Es muy fácil Pero en la teoría En la práctica que Mis viejos son insoportables No puedo contar con ellos Yo tampoco estoy viviendo con mi familia, Víctor Pero es distinto Tus hijos son grandes Cuando vos querés a tu mamá las llamás Te ayudan Con tu papá los míos En cambio yo ¿Qué? Bueno, es lo que estamos con los amigos Para eso Si No, no Es distinto Muy distinto Es el El sentimiento ese De fracaso De soledad Estoy solo Dejá No, no me vas a aparentar nunca Estoy loco Entiendo ¿Cómo no me vas a aparentar? Entiendo No Igual Yo creo que no le haces igual a loco A lo de Nicol No Es peor Si, es peor, loco Nicolás por lo menos tiene a Silvana Yo ni siquiera tengo una mina que me ayude Para cuando esté mal Nada Nicolás No... No te podés poner tan mal No soy un para nada, Vero No No No, no me digas eso Vos No es así, Nicolás Vos sos un tipazo Sos el mejor amigo de todos Eso lo decís vos No Todos te lo decimos Yo no sé por qué insiste en acompañar a Silvana Todos los ensayos y la hace tan mal No te acompañé, Lulito Ni me sentí igual Solo A veces pienso en dejar todo y no sé No sé yo No... ¿Y qué ganas haciendo eso? A ver qué ganas No sé No vas a ganar nada, eh Vos tenés que pelear por lo que vos querés Sí Uno tiene razón Mira, Nicolás A veces todo te sale mal Pero en algún momento las cosas cambian ¿Sabes? ¿Qué es cuando me toca, Vero? ¿Sabes desde cuánto tiempo que estoy esperando que mi suerte cambie? No hay nada para mí Ay, no, 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 por favor Es la primera vez que me abrazó a todo el tipo y no me pongo celosa Bruno, no estábamos para chistes, ¿sabes? No, no... No hay ningún chiste Si yo no, no lo puedo ver A él así, no... No puedo, ¿verdad? Me da como una cosa acá No puedo ver todo el momento Mira Mira Vos créeme lo que yo te digo Pero te lo juro Yo estoy seguro Que vos Alguna vez vas a ser un actor de primera Te lo juro Eso lo decís vos porque eres mi amigo No, ¿qué decís? Yo te lo digo porque a vos te liro mucho Y porque a mí no me gusta verte así Soy destruido Y no sé qué voy a hacer 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 Eh... Hola Hola Te voy a comprar, ¿no? Deja, yo ya no... Mira que a mí no me voy a estar, es... No sé, ¿sabes? No, no, es por vos Es por mí, prefiero estar solo No tomo un buen día Senta Sí ¿Estás bien? No No, no un poco más acá ¿Con la luz? En parte ¿En la otra parte? Para que estés un saco mío ¿Por qué? Porque te quiero pintar en detalle Los ojos Las pitañas No me echaron en péteras ¿Estás bien? Sí No te vayas ¿Estás bien? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, ella es una amiga. Bueno, la estoy usando el modelo para el retrato este y por eso pensé que vos ahora me podés ayudar un poco. Bueno, en realidad no había pensado que todavía trabajaras con modelo vivo. No lo había previsto. No, 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 ya sé, pero igual, alguna vez hay que largarse con los imprevistas, eso no. Tuviste vital, me lo hablaste en el pardo. El del piano bien, pero vos tenés una voz genial. Ay, bueno, tú no. No tienen tanto escucharte, bueno, gracias. Bueno chicos, chao, hasta mañana. Sí, mañana todos puntuales, eh. Chao. Una pregunta, yo voy a tocar solamente de cantar. No te preocupes, colega. Vos vas a seguir haciendo lo que estás haciendo, Silvana, ¿sí? Entonces solamente canto. Para, para. ¿No tenemos un director acá? No, ¿entendés dejar que iris cada vez, eh? Sí, claro. No, antes de llenar con las hijeras,aguantita. Todo va muy, pero muy bien, ¿eh? ¿Sabés? Chau. Chau, chau. Adelante. Chau. Chau. ¿Usted ha sido? No, no, gracias. ¿Usted ha sido? Sí, ¿dónde está? ¿Se fue? ¿Cuándo? Hace como una hora. Parece que no. Ojalá que me vaya a acompañar a los ensayos. Lo que tenés que hacer es observar las luces y las sombras. Y eso es lo que te va dando el volumen. Los detalles los dejás todos para el final. ¿Como los toques de pelo este? Sí, 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 todo para el final. ¿Tú? Karen, ¿puedes poner el mismo objeto que antes? ¿Cuál de todos? No, no, decime cuál. ¿Este? ¿O que esa va a ser más provocativa? No, no, cuando te sonreías para... Ah, bueno. Antes de que se llegara. Sí. Bueno, pero estábamos solos. ¿Qué diferencia hay? Que adelante hay otra persona que me sale. Se supone que sos modelo. Sí, pero es tuya. No es para que cualquier ministra esté opinando sobre cómo hay que pintar. No, pará, pará, pará. Mi profesora de pintura. No, sí, ya sé. Sí, sí, no está. Solo una profesora de pintura puede vestir tan mal. No, cortála, pará un poco. Dejá, ¿no? No, 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 no puede ser tan agresivo. Pará. No, 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 nada que ver. Si me cae bárbaro. Con esa onda tan de siglo pasado, me encanta. Cortá la cara, por favor. ¿En serio, Ale? A lo mejor, después de tanto mirarme, aprende a ser un poquito más femenina. ¿No? A lo mejor, después de tanto mirarme, aprende a ser un poquito más femenina. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.